Ayer llamaron finalmente a indagatoria a Emilio Parodi, que fue jefe de personal y director general de Planta Avellaneda, de la empresa Molinos Río de la Plata. Es un pedido que venimos haciendo junto con otras querellas, con la querella de Pablo Yonto y Jerónimo McDougall, que representan a Analia Fernández, con Fiscalía y además con las querellas de Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia. Veníamos insistiendo ya desde 2019. Es un avance sustantivo, se lo llamó indagatoria y se ordenó su detención junto con allanamiento y demás. Es el primero de los imputados a quien el juez Kreplak llama a indagatoria en esta causa. Es una causa que, como te contabas, inició en 2013, una denuncia que la inicia Analia Fernández, junto con Matabón y Freitas, que son los tres hijos de obreros. Que ex-trabajadores de la planta Avellaneda que fueron secuestrados y se encuentran desaparecidos. Hay más casos. En el caso de Emilio Parodi, ayer se lo llamó indagatoria, por 23 casos de privación ilegítima de la libertad de trabajadores y ex-trabajadores de la firma. El rol de Emilio Parodi, él fue primero jefe de personal y luego director general. Tuvo esos dos puestos desde el 76 al 78. Se lo vincula, sobre todo, en términos del paso de información a las fuerzas de seguridad. No es casualidad que la mayoría de los obreros desaparecidos de la firma fueran parte de una lista que se había conformado años anteriores, una lista opositora a la lista blanca, compuesta, digo, con distintas fuerzas políticas de trabajadores de la planta Avellaneda. La mayoría de ellos están desaparecidos. Por ejemplo, bueno, el caso de Fernández, que te contaba que su hija es quien impulsa la denuncia, principalmente la denuncia en su momento. A Fernández lo detienen de la puerta de la fábrica. Él ingresa, pasa tarjeta y ahí lo detienen. Digo, el rol de Parodi en términos de conocimiento de estos hechos y colaboración es fundamental. Y hay varios testimonios de ex trabajadores que lo indican, aportando información y colaborando en ese sentido con la represión estatal. En Molinos Río de la Plata, el grupo mayoritario era Bunjivor. Ese grupo Bunjivor son los dueños de Molinos Río de la Plata. Y en ese entonces se probó que obtuvieron ganancias extraordinarias. Durante la dictadura obtuvieron ganancias extraordinarias. Y también lo que hicieron es aplacar las reivindicaciones de los trabajadores por mejoras en las condiciones laborales. Por eso digo que no es casualidad que la mayoría de los trabajadores que se encuentran desaparecidos fueran parte de esa lista opositora que se había presentado en la empresa para representar los intereses de los trabajadores y que había conseguido algunas mejoras en términos laborales. En su momento hubo dos grandes tomas en la planta que varios de los trabajadores que participaron se encuentran desaparecidos. No es menor plantear y contarte que parte de la documentación de la empresa se quemó en los incendios de Iron Mountain, documentación que estaba bajo depósito judicial, donde estaban los legajos de los trabajadores, donde estaban alguna documentación muy 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 relevante, se quemó en esos incendios. Digo, esto no es menor. Mirá, los siguientes pasos, como te decía, es el primer llamado a la indagatoria. En estos días se va a tener que resolver el juez federal número 3 sobre la situación, sobre la detención de Parodi. Y bueno, esperamos que se llame a otros imputados, a otros posibles imputados, porque todavía no hay otros posibles imputados.